Radio TV Nuevo Paraguay, receta su compacto de noticias. Sí, él era Víctor Ascona, ahí Liberación Nuevo Distrito. Sí, comunidad es la Barrio San Pablo, leí 27 años más lo mismo, no era el Distrito Guajube, lo pertenece al Distrito de Xorebe. El 24 de junio, el presidente Fernando Lugo, firmó el Distrito de Xorebe. Pertenece al Partido Tecoyoyabe, el Partido Tecoyoyabe, fue peorero, y lo huéreco cuatro partidos y movimientos, y no le, pues, te ve, lo, entonces, lo, oye, preparada la elección, algo el 29 de enero, nada. Lo huéreco está objetivo y ponada, lo, como, o sea, te lo veste a, oye, yo jugué a ole distrito, pues, a juve, liberación, pues, primero, lo organización de la ciudad, lo organización de la ciudad, lo recuera a jana, lo recuera a técnico, porque la fecha va y va y no lo ya posee, ya posee ciudad, y ponada a ti, ciudad modelo, liberación, pues, lo recuera a técnico capaz, competente, y que también lo organiza a la ciudad. Lo organiza para y la ciudad lo convertía en la municipalidad, que tiene espacio social, ya lo apunta jamás hacia una democracia representativa, participativa, y pluralista, porque cuando ellos están, ellos siempre, oye, practicar en el día del voto para la democracia, en la Upeisa y orendas, en los ejes de Upeisa, en la democracia, voto, veja, voto, liriente, lo vestea, entonces, pues, a la Upeisa y orendas municipalidad lo convertirse en espacio social, lo apunta hacia una democracia representativa, participativa, y pluralista. Entonces, ya veí, ahora el programa, pero, ya hemos, baratean, la agricultura, ya ya ponen la reforma agraria, ya han de distrito, lo viven, ya han de distrito, lo viven, ya Upeisa, ya veí, ya han de departamentos, ya han de departamentos, ya han de la nacionalmente, ya hemos, ya hemos, baratean, ya han de agricultura, porque ya hay, ya han de Paraguay, la economía, la base de la, o sea, eh, agricultura, la base de la economía, verdad, indiscutible, entonces, ya hemos, baratean, ya han de, ya han de agricultura, Upeisa, ya veí, que tan bae, o, ya hemos, tenondean, ya hemos, tenondean, la salud, ya hemos, tenondean, la educación, ya estamos, ya hemos, tenondean, ya hemos, tenondean, a ver, ya han de la pecuera, ya hemos, ponan, porque, un miedo depende, paitean, ya han de economía, hay una con bae, a la, ya han de, eh, organización, cuera, ni una comunidad, de, ya hemos, baratean, entre los, de, organización, y a comunidades, ya hemos, baratean, a la, ya, la, ya pon a la comité, ya no organizan, porque, ya no organizan, no, imposible, ya ya, pobo, va, ebe, entonces, tenemos que organizarnos, ya organizar, no solamente, ya organizar, a la, la escuela, sino, ya organizar, a la mitad, huera, a la mitad, los jóvenes, los jóvenes de su这个 tidak se organizaron y que no se volvieron a darseывать y hacer la sesión en las puertas abiertas. En el caso de la sesión, de la reunión es la sesión. ¿Cómo se va a darse la sesión? ¿No es de esta sesión? Tenemos que darle la sesión en las puertas abiertas. De la Junta, ahora es que tú lo es, y han de ya ya aportar la sesión de la Junta, o que enye y peata, en Tero Betea y Catuja, ojechaja, ojendú, va, echa, ve, ya, por la sesión, va, echa, va, eñamos en data, la eñan de recursos de municipalidad, por ejemplo, allá. En Tero Betea, pero, y cuá, ana, janda y catuí, ata, pichacuera, o, u, u, pe, momento, ve, lo, ea, ve, ya, ya, pota, ya tiene audiencia pública, dos veces al año, y ya ponen, ya, de audiencia pública. Ma, ena, pe, a, y catuja, a, echa, gente, cuena, o, a, o, cara, a, jare, mamá, a, te, comunidades, jare, o, y cuá, a, jina, va, e, se, pa, ñamote, nonde, ya, jaro, ñan de, distrito, puajú, o, y cuá, ana, la gente, va, e, pa, ñan de, le, ya, po, a, mo, pa, yipurú, ñan de recursos, mo, pa, la, ro, yalti, ya, huera, xa, mo, pa, yipurú, ya, distribuí, por, apa, o, yipurú, va, y pájena, entonces, la gente, o, jesan, a, la gente, a, ena, la, o, juzgá, la, ñan de, le, enviapó, da, ñan de, ñan de, un, te, a, la, gente, en, doy cuá, y, no, oreja, el, ore, proyecto, principalmente, la, po, de, ña, construí, con, el, pueblo, y, gato, xa, la, pueblo, o, y, cuá, mo, pa, la, ñan de, recurso, cuera, yipurú, o, pe, ara, en, importante, orero, en, importante, gente, cuá, recover, o, يا, o, acompañar a proyectos, porque, ñico, te, ven, ba,いて o, yo, he, la, tu, Fachanense, ya, mo, ajé, Juá, me, de, ñan de, prog completo, sa,yaw, eroo, vatá, o,ñandije, jawero, vatá, ponrá, havenya, a, ñandive. La, propuesta, sa, é, nyan, de, xa, uána, la, primeramente, ña, ñate, ara, mamba, ba,ite, o, ña, campesinos, cuá, ñamo, pare, tén, ña, organización fuera. Usted sabe ahí, ya hay, eh, ya hemos tenido la salud, ya hemos tenido la educación, ya hemos tenido la agricultura, ya hemos tenido la agricultura, porque si no, ya hemos tenido la idad. Usted sabe ahí, eh, ya garantizar la soberanía del distrito, ya garantizar la soberanía. Usted sabe que no es el derecho, ya garantizar la soberanía del distrito. Usted sabe que no es el derecho a los reclamos sociales. Usted sabe que, por ejemplo, hay un derecho a la tercera edad, no es el derecho a los reclamos sociales. Usted sabe que no es el derecho a la autoridad. Usted sabe que es la propuesta. La organización es la autoridad, no autoritaria, la autoridad es la autoridad de los pueblos o la sociedad o el reclamo social. Entonces, la autoridad es la autoridad de los pueblos y la autoridad de los pueblos. Hasta hoy en día, coralista es la autoridad que lo va a acompañar pero la autoridad ha acompañado. Así no hay compromisos para dejar en la comunidad. que es el proyecto, el proyecto, el proyecto de propuesta. Sí, lo hemos preparado casi la mayoría en las bases. Lo hemos preparado el núcleo en las bases. Y que tú no hay que multiplicar, que sumar, que no hay adherentes, que no hay proyectos, porque no hay que involucrarse a la comunidad, no hay que involucrarse a la comunidad. Hay ocho zonas en el distrito, pero hay 62 comunidades, de las cuales ya no es más valiente, imagina, la comunidad. Porque ya hay que ir a la comunidad, y que no hay que ir a la comunidad, y siempre lo ha acompañado. Hay grupos juveniles de esa comunidad. Entonces se ha acompañado, inclusive en medio ambiente, en este pecuario de esa comunidad, pero ya pues tiene avenida, esa juventud, entonces la mayoría de las personas integradas, con el equipo, alguna lucha, algún reclamo social, entonces lo ha quedado la base, preparado para enfrentar esta elección enero. En el Distrito de Liberación, en el Distrito de Liberación, en el Distrito de la Lista 99, en el Distrito de la Lista 99, se ha construido un pueblo diferente, un municipio diferente, un municipio moderno. Cuando se conoce, la comunidad. a fría, Pero ya coja mucha fuerza suficiente, y a la práctica, no te Dewar por allá. ¡Gracias!